No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo For cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado ¡Suscríbete! ¡Fa, fa, ru! Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Oh, oh, oh Préjame la boca y el alcohol Emprendelo Oh, oh, oh Esto se salió de control Y síguelo Oh, oh, oh En la discoteca Peppa y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca En partillao No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De party to' los días Cielo 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 Peppa y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Peppa y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En partillao En la discoteca En partillao En partillao Música Dímelo Chino Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167